Música Muy bien, primero que nada gente ya saben si mis videos les sirven, si mis tutoriales les ayudan Regalame un me gusta que en verdad eso me ayuda mucho Y pues bueno ya saben como es costumbre empecé enseñando lo que es el requinto de esta canción Seguido por los acordes y su respectivo ritmo Ok, en esta ocasión este requinto lo dividí en tres partes Y como primera parte sería esto Música Muy bien, esa sería la primera parte muy cortita Si se dan cuenta la tarjetura está dividida por dos recuadros El primer recuadro sería solamente esto Ok, vamos a empezar aquí con esta nota doble Primera cuerda traste nueve, segunda cuerda traste diez Vamos a golpear Y luego subimos acá, tercera cuerda traste once Y hacemos eso tres veces Entonces sería uno Dos Tres Ok Uno Dos Tres Después de eso nos pasamos a la segunda cuerda traste diez Tando tres golpes Luego acá Misma cuerda traste ocho Traste siete Subimos nueve Bajamos ocho Siete Y subimos siete Repetimos Segunda cuerda traste diez Tres veces Traste ocho Traste siete Subimos nueve Bajamos ocho Siete Y subimos siete Todo junto a una velocidad media sería así O así Y para acabar sería solamente esto Ok, eso nomás Que sería primera cuerda traste cinco Segunda cuerda traste siete Dando dos golpes Luego primera tres Segunda cinco Regresamos aquí Y luego segunda cuerda traste ocho Siete Cinco Ok, entonces dos Uno Uno Ocho Siete Cinco Ahora sí, toda la trastura completita sería así Y bien, básicamente esa sería la primera parte Pasemos a la siguiente Muy bien, como segunda parte sería esto Esa sería la segunda parte Nuevamente la trastura está dividida por dos recuadros Empezamos con el primer recuadro que sería esto Esa sería el primer recuadro Ok, empezamos aquí, miren Tercera cuerda traste siete Cuarta cuerda traste siete Luego otra vez Pero bajamos ahora tercera cuerda traste nueve Pero bajamos ahora tercera cuerda traste nueve Entonces sería tercera cuerda traste siete Subimos siete Perdón, subimos siete Una más Bajamos nueve Subimos siete Otro más Y luego bajamos hasta segunda cuerda traste siete Subimos nuevamente Cuarta cuerda traste siete Un golpe más Bajamos a segunda cuerda traste ocho Luego subimos otra vez a cuarta cuerda A dar los dos golpes Y luego bajamos acá Segunda cuerda traste diez Y subimos otra vez Cuarta cuerda traste siete Una vez nomás Entonces sin hablar sería así Con un solo dedo para que vean Solamente eso Y el siguiente recuadro sería solamente esto Solamente eso Que sería segunda cuerda traste número diez Dando tres golpes Pero el tercer golpe vamos a deslizar O sea sería uno, dos Y el tercero deslizamos de esta nota A esta nota Que recuerda el deslizamiento Desgolpeamos con esta mano Sin levantar estos dedos o esta mano Por así decirlo Pasamos de una nota A otra Que sería en este caso del traste diez al doce Y luego acabamos aquí Entonces era Y básicamente esa es la segunda parte Ahora sí Todo junto otra vez Y bien Esa sería la segunda parte Pasamos a la tercera y última parte Muy bien Como tercera y última parte Sería esto Esa sería la última parte Vamos a empezar aquí Segunda cuerda traste número diez al doce Luego traste diez Traste ocho Y vamos a hacer un pequeño hammer O martillo del traste ocho al diez Que consiste Dejamos el dedo índice puesto aquí En la segunda cuerda traste ocho Y dejamos caer ya sea el dedo anular O el dedo medio Encima de la misma cuerda Sin levantar este dedo Y sería traste diez Entonces Hammer Y acabamos aquí Traste siete Sería Ok Después Traste ocho Diez Ocho Siete El mismo martillo aquí Del traste ocho al diez Pero ahora acabamos acá En traste cinco Entonces La primera Lo segundo Y para acabar Es solamente esto Que sería traste Segunda cuerda traste siete Ocho Siete Cinco Y subimos siete Repetimos Traste siete Ocho Siete Cinco Y subimos siete Entonces Y bien Básicamente Ese es el requinto De esta canción Ahora si pasemos a los acordes Muy bien Esta canción va a llevar alrededor de cuatro acordes Va a llevar el acorde de Re El acorde de La El acorde de Si menor Y un sol Perfecto Esta canción está en un tiempo de dos cuartos Que se puede traducir de la siguiente manera Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo Repetimos Bajo primario Abajo Bajo secundario Abajo A velocidad no me escucharía algo así Perfecto Ok Esta canción Lleva la misma progresión En toda la canción Podríamos decir que empieza con un Este Sol Pasamos a Re Luego La Y luego si menor En el verso En el coro Es exactamente igual Y sería algo así Desde esta noche me dejaste derrotado No sé qué hiciste Es que no me he jurado ¿Te dieron cuenta? Empezamos aquí Luego pasamos a Re Luego a La Y si menor Y va a hacer lo mismo Ya llevo meses Y no te he olvidado Tú me dañaste Si lo he aceptado Y se repite El siguiente verso Se toca igual Que sería como un pecoro Ahí voy de tonto Y recordando Y nunca paro Siempre es lo mismo Solito Me daño Y el coro es lo mismo Yo quisiera saber Lo que sientes A ver Explícame de una vez Se da cuenta Lo mismo Yo te hice party Que papá Y bueno Ya saben Abajo en la descripción Documento con letras y acordes Así que bueno gente Ya saben Les recomiendo Que se aprendan bien El requinto de esta canción Los acordes de esta canción El ritmo de esta canción Y así lo pueden descargar El documento Y practicarlo En donde ustedes quieran Y si el video les gustó Les sirvió Y les ayudó Regalo un me gusta gente Que en verdad Eso me ayuda mucho Gente en verdad Gracias por el apoyo